No sé cómo presentar, o sea, Laurita, Koala Espejado, Koala Laurita Espejada, todo junto, porque fue una revolución. Para mí fue una revolución hacerlo, fue la experiencia más loca increíble de verdad que hice en mi vida. Fue una máscara aparte que era para vos. Yo pensé que era muy fácil, digo, y la verdad es que no, admiro mucho a la gente que trabaja de esto, tenía como un cuello que quedaba bárbaro, ¿no? Pero finito y la cabeza, entonces para pasarlo era difícil y acomodar los ojos, que tenía uno de cada lado. Yo me ponía medio acostado para ir viendo y en los ensayos me los llevé puestos a los chicos, ¿viste? Porque hoy uno no ve. Y ellos tienen unos capos que todo el tiempo decían, hola, ahora parate, a la derecha, y ponés de oro acá, y ahora por allá, sí, sí, más arriba, más arriba. Entonces te iban como ayudando en el medio de la canciera. Todo el tiempo te llamaban koala, obviamente, para que nadie te escuche. Te decían, bueno, sacá el wifi, sacá el bluetooth, sacá cualquier cosa que alguien pueda limpiar que estás en la zona. Y cada vez que iba al baño me tenía que montar toda. Hice un momento, Max, me encontré en el inodoro con el casco sentada diciendo, ¿qué te estoy haciendo? Te juro. No, y hay muchos detalles que quizás no salen al aire. Por ejemplo, cuando yo llegué al ensayo, había grabado las canciones. Cuando llego al ensayo, la canción tenía como la voz de Patricia Sosa. Y yo dije, ay, tan mal la grabé que la distorsionaron tanto, ¿viste? Dije, uy, habrá estado medio mal. Claro, ensayamos como con esa voz toda así, que era como rara. Y yo dije, bueno, a mí nunca me van a adivinar. Y me dice, no, eso lo hacemos para el ensayo, para que los técnicos y los bailarines ya no vayan escuchando la voz y no vayan adivinando. Y yo dije, ay, por Dios, están en todos los detalles, es espectacular. Entonces la única vez que escuchan tu voz es en el momento del vivo. Es buenísimo. A veces vos estás ahí en la cantina del canal y escuchás que viene alguien de producción y dice, sí, dame una ensalada para koala, pejado, jirafa pidió una milanesa. Es como, es una locura. Pará, otra cosa que me pasó, que bueno, vino uno de los productores, que fue con los que hablé para venir, y él sabía obviamente quién era, y me decía, no, no vas a poder creer a quién tenés al lado. Y yo me convertí también medio en investigadora. Primero porque lo tenía Facundo Arana al lado y no sabía. Te juro, me sentí una nena jugando. Además a vos te agarramos justo en el medio de la locura del estreno de Matilda, que están ahora nomás a estrenar, ¿a cuánto? Nada, menos de un mes. No, a 15 días, el primero de junio estrenamos. Y todavía eso, te sumaste a esa locura y a hacer esto, gracias. No, pero no me lo quería perder. Gracias, gracias por la experiencia, por animarte, por su imagen, un montón obviamente, a nivel artístico, está buenísimo. La paz es increíble, no sé si sirve algo mi humilde testimonio, si es en una nueva temporada, a cualquiera que llamen, háganlo, porque de verdad es una experiencia muy distinta e increíble a cualquier cosa que haya dicho. Muchas gracias. Gracias. Hola, tijano, la rompiste. Hola, tijano. Gracias.